Tu canción, mi canción, debe ser para Dios Tu cantar, mi cantar, debe ser gratitud Por su amor es su perdón Y el sentir de los dos, ven aquí, junto a mí, confesémonos No, no pensamos que en el amor, no hay comienzo sin un final Ante su bendición Y pecamos los dos, alejándonos de tu verdad Y es por eso que nuestro Señor, te pedimos perdón Tu canción, mi canción, debe ser para Dios Tu cantar, mi cantar, debe ser gratitud Por su amor, su perdón Y el sentir de los dos, ven aquí, junto a mí, confesémonos No, no pensamos que en el amor, no hay comienzo sin un final Ante su bendición Y pecamos los dos, alejándonos de tu verdad Y es por eso que nuestro Señor, te pedimos perdón Tu canción, mi canción, debe ser para Dios Tu cantar, mi cantar, debe ser gratitud Por su amor, su perdón Y el sentir de los dos, ven aquí, junto a mí, confesémonos Ven aquí, junto a mí, ven aquí, junto a mí, confesémonos Confesémonos, confesémonos Confesémonos Amor 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 Gracias por ver el video